...visitas del servicio penitenciario y como todos los lunes hoy vamos a conocer otra de las tantas áreas que tiene este servicio que es tan grande y que brinda tantos servicios le doy la bienvenida al director al alcaide Javier Javier Osvaldo Centurión, bienvenido está acompañado también por el alcaide Ariel Lemos bienvenido me gustó, buen día ¿de dónde son? yo de corriente capital de la alcaidea de San Luis, de la unidad 7 ¿de la unidad 7? ¿funciona San Luis? San Luis ¿están viniendo desde ahora? ¿o no? no, nosotros somos de capital de acá, de capital vinimos directo acá ah, perfecto escuchá, la unidad 7 no es lo que todos conocemos como la no sé si está mal decirlo, la cárcel de San Luis claro, está denominado cárcel alcaidea de San Luis y el pan claro, pero para nosotros, en común de la gente le llamamos la cárcel de San Luis sí, antiguamente estaba antes tenía ese nombre, se lo cambiaron después con el tiempo sí, porque dependía de la policía de la provincia quedamos adyacente, digamos, a lo que es la unidad regional 1 bien ahí y de la policía ¿a cuánto está? ¿en dónde está la cárcel? ¿en qué lugar de San Luis está? y está en el casco, en el casco céntrico, digamos, de San Luis a 25 kilómetros de capital bien y las calles son Eugenio Ramírez entre Roldán y Tucumán pleno centro pleno centro complicado tener una cárcel en el centro hoy en día y sí, la verdad que sí, más que nada por la población, digamos en el medio de lo que es claro, si te escapa un preso, ¿sabes qué? en el centro es complicado es diferente, digamos, porque tenemos una población bastante reducida con un total de 26 internos a comparación de lo que era la unidad vieja la unidad 1, la que estaba al lado del puente que tenía 600 internos que estaba rodeado por edificios ¿y tratan de manejar ese número? que sea siempre la misma cantidad de tenidos para no desbordarse y todo eso lo que es la capacidad nuestra hoy actualmente tenemos una plaza para 52 internos claro, uno viste que cuando pasa, viene uno y manda a que se quede unos días y unos días se transforman en años sí, generalmente van alojados los detenidos que son de la zona y algunos con buena conducta que son acá de capital que se los manda allá, digamos eso te iba a preguntar me dijiste que tienen actualmente 26 internos ¿son todos con causas largas? ¿tienen que estar años ahí? no, 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 en realidad en una cárcel de procesados ¿de procesados? sí, todavía están en pleno proceso judicial o sea, mañana pasado se pueden ir se pueden ir no pasa nada me ibas a comentar ¿cómo es el trabajo allí? contame un poquito bueno, como usted dijo mi nombre es Lemos Ariel mi título es licenciado en criminalística y criminología es una carrera difícil esa pero es muy linda, muy apasionante tiene un abanico de muchas disciplinas ¿y de qué te compasaría Lemos ahí? yo estoy a cargo de lo que es el gabinete técnico criminológico ahí en la unidad 7 pura y exclusivamente aquellos internos que están procesados que es el fin de la... complicado tu trabajo de la unidad de la localidad de San Luis y uno se acostumbra con el tiempo ya llevo casi 20 años de servicio 20 años de servicio y ya estoy acostumbrado a ir a dar explicaciones a los distintos tribunales por el trabajo que hacemos nosotros o yo odio ir a tribunales y estos tienen que ir porque es su trabajo prácticamente todos los días exactamente por ejemplo decir ¿por qué le dijimos si a una libertad condicional? ¿a una salida transitoria? ¿por qué le dijimos que no? o sea, ir a fundamentar de acuerdo a nuestra ciencia porque el sujeto tiene que estar inserto en la sociedad o no, digamos por suerte no tenés mucho son 26 nomás porque todos deben tener algo ahí para investigar yo estoy hace poco ahí vengo de una unidad grande ¿dónde estuviste antes? estuve en el complejo penitenciario creo que ahora tiene 700 y algo no, está más tranquilo ahora olvidate quedate en San Luis olvidate está mucho más tranquilo vos sí tenés menos tiempo de servicio no, no, yo soy más antiguo ¿más antiguo? sí, 22 años de servicio ¿cuántos años tenés vos? 40 este engaña con la cara parece más jovencito tengo 40 viste que nos engañan parece mucho más joven bueno, gracias y contame ¿cuál es tu rol? porque vos estás a cargo de todo yo soy el director actualmente de todo, digamos todo depende todo lo que es el sistema de la unidad depende directamente bien, ahora me vas a contar vamos a ir por partes en cuanto a personal ¿cuántos son? tenemos actualmente 68 numerarios 68 ¿hombres y mujeres? hombres y mujeres hombres y mujeres distribuidos en guardias por ejemplo tenemos 3 guardias que hacen 24 por 48 largo sí, que son un total de 9 numerarios uno oficial a cargo y el resto personal subalterno dentro de esa actividad lo que es el rol de guardia arranca muy temprano la actividad a las 7 de la mañana que es el recuento de los internos se le da un tiempo que se higienicen todos y a las 8 empieza lo que es aula lunes, miércoles y viernes tenemos plan fines 1 que es primaria primaria muy bien tenés muchos internos ahí terminando la escuela y la mayoría está en inscripción casi la mayoría y si, si no se aburren ahí que van a hacer pero está bueno aprovechan y estudian tiene su título la verdad que hay mucha actividad el plan fines es maravilloso para todo el que falta en estudios está muy bueno y también ahora se incorporó el plan fines 2 que es secundario para que puedan terminar para que puedan terminar la secundaria totalmente y esas facilidades no existen en ningún lado las corrientes existen hay que aprovecharlas hay que aprovecharlas sí estaba viendo que hacen trabajos de carpintería y todo eso sí, sí carpintería tenemos talleres carpintería calabartería calabartería peluquería peluquería y todas esas cosas lindas que vi que hacen son para la venta o son simplemente para tenerlas ahí como es no, generalmente somos invitados a exposiciones exactamente en el interior por ahí se basan más en eso digamos hay muchas ferias pocas veces en la misma capital por ahí nos cuesta el traslado digamos claro sí pero allá en la localidad de San Luis y zonas adyacentes siempre estamos invitados y se llevan los trabajos bien se venden se venden pero no son los internos los que van a venderlo no, no, no hay veces que sí va uno en representación de la población digamos claro mejor conducta se solicita la autorización correspondiente de las autoridades judiciales y dicen me estabas contando porque no fuimos viste que yo soy así te he hecho un lado por el otro me estabas contando cómo está estructurada la verdad cuántas áreas tienen contame un poquito y tenemos lo que es la guardia de prevención que es que es 24 son tres guardias y nueve integrantes por cada guardia por cada guardia es un total de 27 digamos que están en la guardia y después cómo están divididos hay administrativos aparte de eso empezamos con lo que es la dirección subdirección que justamente depende de lo que es el gabinete técnico criminológico social que depende de la subdirección que está a cargo el alcaide también justamente va de francisco el subdirector de la unidad después tenemos lo que es área de seguridad interna está a cargo de otro oficial con menos jerarquía y a su vez la seguridad externa o sea tenemos dividido lo que es lo que es seguridad está dividido seguridad interna se encarga netamente lo que es trámites judiciales la seguridad de los internos al ingreso de un detenido se se toma todos los datos se le ve la la causa que trae para poder alojarlo tenemos dividido a su vez pabellones digamos son cuatro pabellones divididos dentro de la unidad bien 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 Ariel y contame cómo es tu gabinete laboratorio estaba por decir pero cómo trabaja tu gabinete primero que no me gustaría en un principio agradecerte por brindarnos este espacio de poder expresarnos lo que es nuestro trabajo bien yo te quiero contar algo cuando me hablaron para hacer el bloque del servicio penitenciario yo dije qué van a ir a contar si se encargan de los presos es lo que piensa el común de la gente y que tú también lo pensabas yo decía pero en un programa ya me cuentan todo y estoy descubriendo es inmenso el servicio penitenciario la cantidad de áreas que tienen y ahora cuando vos dijiste lo del gabinete la tengo con el laboratorio dije no sabemos capaz pasé mil veces para afuera de ahí en San Luis del Palvar de la cárcel pero no sabía que tenían el gabinete ahí por eso quiero que me cuentes cómo es tu gabinete te doy una una introducción primero que quiero agradecerle al señor director del U7 de San Luis del Palmar por permitirme que lo acompañe y ser parte de este momento tenía quick y no quiso venir solo tenía quick que los policías no tienen quick y me miraron todo como diciendo ¿qué le estás diciendo? sí, los policías también tienen quick lo pudiste acomodar ahí permiso estamos vivos no pasa nada no pasa nada no pasa nada este tiene un broche acá te lo pongo acá no pasa nada estamos vivos no pasa nada este no quiere agarrar ahí está ahí está ahí logre que abra la boca ahora sí ahí está eso te va a escuchar perfecto Ariel me estabas diciendo le querías agradecer le querías agradecerle al señor director por permitirle por permitirme que le acompañe y ser parte de este momento y bueno quiero contar mi función específica dentro de la unidad 7 que es para internos procesado procesado yo estoy a cargo de lo que es el gabinete técnico criminológico soy como jefe y cuento con profesionales del área de criminología de psicología el área social personal administrativo es para mucho hay ¿cuántas personas se integran en el gabinete más o menos? y son dos psicólogos dos criminólogos dos asistentes sociales cuando estás investigando por ahí y te falta algún profesional lo pedís a otra área ¿cómo es? sí cuando hay carencia de profesional por motivos que son institucionales porque hay otras unidades que requieren un poco más por la inmensa población que tiene por ahí nosotros como tenemos una población reducida nos podemos ajustar digamos a la cantidad de profesionales que tenemos bien lo que hace el gabinete es en principio brindarle entrevistas a los internos y tratamiento psicoterapéutico por medio de las profesionales en psicología ok el criminólogo lo que hace es formular los distintos programas de tratamiento en base a los informes que nos dan cada una de las áreas por ejemplo el área de trabajo nos dice que el interno tiene que concurrir a la huerta tiene que hacer trabajos de carpintería tiene que hacer peluquería o sea cualquier oferta laboral que se presente dentro de la institución el área de trabajo nos va a informar si el interno está cumpliendo con el horario si pone esmero si hay voluntad si está adquiriendo las técnicas que se le va enseñando en ese lugar de trabajo también el área de educación tenemos son 26 se tienen que ocupar de todo eso hay que ocuparnos de todo tremendo y te toca hacer trabajos de investigación también Ariel los trabajos de investigación que lo hice generalmente lo hice afuera de la institución y ahí no te da el tiempo con todo lo que me estás contando que hacen no te da el tiempo bastante un cúmulo de actividades digamos que no podemos desviar la atención en eso porque estamos sujetos digamos a todas las cuestiones o a las indicaciones por parte de la superioridad o de las instancias judiciales bien cuál es el principal desafío que tenés este año se está yendo ya el año viste pasó rapidísimo pero y nuestra principal tarea como servicio penitenciario como personal penitenciario yo creo que es que la mayor cantidad de internos logren y entiendan lo que es adquieran la capacidad digamos de comprender y respetar la ley para una vida libre digamos en sociedad creo que lo logran entender Javier y en porcentaje con ellos si no en porcentaje a sumar desde que yo estoy en el último tiempo está dando resultados son menos lo que vuelven a delinquir bajo mucho el porcentaje de la de la de la claro porque a ustedes le están dando todas las herramientas todas le están dando una profesión le están ayudando a que terminen de estudiar que esa me parece la noticia de que todos estén queriendo terminar su escuela primaria o secundaria le están dando todas las posibilidades el hablar con ellos esa contención la verdad es que si salen de ahí y salen a delinquir otra vez ya son estúpidos perdón pero si es la verdad es la verdad porque le están dando todo la verdad que tienen todas las herramientas por ejemplo en caso de condenados que tienen una condena larga hay muchos que han terminado carreras universitarias universitarias sí y bueno eso la verdad con gloro para todos nosotros yo creo que es posible que alguien cambie porque mucha gente cree este roba y va a robar toda su vida es un dicho muy común y yo creo que la gente puede cambiar yo creo que la gente no puede arrepentirse de lo que hace mal ¿no? uno como parte del tratamiento trata de brindarle las herramientas necesarias a ese sujeto para que las incorpore a lo mejor en el afuera no tuvo la posibilidad de aprender carpintería peluquería son oficios con salida rápida digamos claro claro a veces mirá si te corta la luz en la casa sabes lo que cuesta encontrar un electricista por ejemplo o querés cambiar una baldosa o tapar un agujerito a la pared cuesta mucho conseguir a mi me gusta esto porque salen ya con la posibilidad de conseguirse un trabajo salen con una base pero también requieren tanto del apoyo de la familia porque el interno va a salir sin nada es decir no tiene el apoyo de la familia y más aún de la sociedad digamos que eso es lo más complicado y es que está la mirada porque la mirada social es es mortal si es mortal es mortal porque llega a su barrio y ya todos los vecinos es el chorrito es el delincuente hay un peso muy fuerte social si hay dos cosas que hay que poner en la balanza por ejemplo ocurre un un asesinato por decirte un hecho delictivo y bueno todos nos lamentamos por eso y la familia la sociedad y cuando ese sujeto va al sistema penitenciario que decimos todos que le pase lo mismo lo que él hizo allá adentro o sea lo que afuera condenamos porque somos malos viste siempre detienen a uno que lo maten ahí adentro acá adentro lo festejamos que lo maten que esto que lo otro acá lo condenamos en la sociedad y acá lo festejamos bueno hay que buscar el equilibrio hay que buscar el equilibrio entre lo que hizo mal para la sociedad y lo que puede hacer bien aprendiendo ahí adentro en este caso con ustedes yo antes decía hay que ponerse un minuto en el lugar del otro casi me comieron una vez que yo dije eso porque digo hay que entender a esa persona que lo motivó que lo llevó a robar que lo llevó a matar pero claro tenemos una sociedad que es muy muy dura yo me remonto lo que pasa es que te tiene que pasar a vos también yo me remonto a la época de la facultad de la universidad que cuando empezamos con el tema de la criminología pensábamos totalmente diferente pena de muerte matado o sea como todo el mundo lo pensaría es que nos criamos así pero cuando uno no vos cortale los dedos cuando uno empieza pegale por las manos empieza a entender digamos los conceptos la misión que tiene la criminología ya la mentalidad del profesional ya se enfoca en otras aristas digamos un sujeto a lo mejor que no tuvo oportunidades no tuvo acceso a la educación o sea hubo una familia disgregada o sea un montón de factores por eso que se hicieron un montón de teorías digamos para poder ver y determinar la premisa que dice ¿por qué el hombre delinque? esa es la pregunta como criminólogo que me hago yo ¿por qué el hombre delinque? y no hay una respuesta no hay muchas te iba a decir hay teorías que tratan de hacer un enfoque de distintos puntos este tiene alma de docente te explica y te explica y yo hablaría ahora porque tu carrera la carrera que vos estudiaste es apasionante a mí me encanta yo quiero agradecerles la visita está muy lindo que hayan venido a dormir hoy que hayan venido a contar apenas un poquitito del inmenso trabajo que hacen Ariel sos una caja de sabiduría algún día ojalá te manden de vuelta para seguir hablando amigo Javier a seguir luchando por esa cárcel como te le llamo de San Luis del Palma San Luis del Palma abrazo grande a todo tu personal muchísimas gracias gracias por la invitación por lo que estuvieron contando hacen un laburo espectacular yo ya le agradezco a los dos por haberme permitido ser parte de este viste que valió la pena traerlo porque no la querías traer te acordaba que no llamaste y dijiste hay uno que quiere ir al final vino y te robó la nota usted no quería que le traiga yo le traigo lo trajiste gracias por la visita gracias